Pegaso, revolucionando la diferencia en México y Estados Unidos. Hola, ¿qué tal banda? Bueno, pues una vez más, algo de lo que no sabías, Proyecto Sonidero, Producción Espegaso, mi carnalito Víctor. Vamos nada más y nada menos en esta ocasión, ¿con quién compadrito Proyecto Sonidero? Vamos con Ángel García, Sonido Caribe 66, que la verdad, digo, trae muy buenas historias. Vámonos para allá y esperemos que les guste esta entrevista. Producción Espegaso y Proyecto Sonidero y Producción Espegaso. El Pequeño Gigante Que se estremezca San Juanito de Aragón porque ha llegado otra cumbia caribeña. El Pequeño Gigante Vamos a hacerlo diferente porque ya basta de siempre lo mismo, los mismos sonidos, la misma música. Ya estuvo... Bueno, entonces, que nada, Ángel, agradecerte el que nos abre las puertas de tu hogar. La verdad, para nosotros es un verdadero honor por parte de Proyecto Sonidero y tu servidor Producción Espegaso. No, pues muchísimas gracias. De antemano, bueno, pues primeramente un saludo para toda la gente que, bueno, pues posteriormente estará viendo, pues este, esta grabación. Y, bueno, pues agradeciéndoles a ustedes, muchísimas gracias. Proyecto Sonidero, Producción Espegaso. Pues agradecerles el voltear sus cámaras hacia un servidor. De verdad, para mí es un honor. Es algo que me llena de satisfacción porque, bueno, creo que me empiezan a tomar en cuenta, pues, dentro de las producciones que ustedes, pues, llevan a cabo, ¿no? Gracias.